La estructura programática para la elaboración del presupuesto 2016, enviada por la Secretaría de Hacienda al Congreso, es el paso inicial para la configuración de un presupuesto de egresos responsable. Esto lo aseguró el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones. El legislador anticipó que el presupuesto de 2016 se enfocará a un uso eficiente de los recursos públicos para mantener la ruta del crecimiento y la transformación de México ante el complejo Panorama Internacional. Dijo que la estructura programática recibida es de libre acceso, por lo que comienza un sano debate público de un tema de interés general en el que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está actuando con prudencia, oportunidad y con responsabilidad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.